¡Victoria, estoy curada! Los exámenes salieron todos negativos y yo no tengo cáncer. Ay, Camila, esto es maravilloso. Tenemos que celebrar. Hay que abrir una botella de champaña. ¿Quieres champaña? Siempre guardo una en la nevera porque nunca se sabe. ¿Qué pasa aquí? Ay, qué bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Camila está curada, Enrique. Hoy le dieron los resultados de los exámenes. Y el cáncer desapareció por completo. ¿De verdad, Camila? Camila, felicitaciones. Qué gran noticia, de verdad. Gracias. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Pues no es para menos. ¿Y qué pasó con la champaña? Sí, sí. ¿Champaña? Ay, claro. Tenemos que celebrarlo. Esta es solo la primera de una cadena de celebraciones, Victoria. Pienso hacer una fiesta. No, muchas fiestas. Claro, que después de que me haga la reconstrucción. Bueno, pues yo las dejo para que sigan celebrando. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ya, doctora! ¿Qué es esto? ¡Ay, te lo dije! ¿Qué? Te dije que confiaras. Que a lo mejor esta vez los resultados de los exámenes iban a ser... iban a ser diferentes. Cuando Bernardo me mostró los resultados, te juro que pensé que estaba soñando. Es que no lo podía creer. Bernardo debe estar muy feliz también. Sí. Lo único es que insiste que vayamos a celebrar yendo a acampar y a pescar mañana. Bueno, y después de semejante buena noticia, no puede negarme. A mí me parece que es un plan excelente. Nada mejor que estar cerca de la naturaleza, como cuando tú dices, sentimos que volvemos a nacer. Sí, supongo que sí. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Ay, Camila. Salud. Salud. Por ti, por tu futuro y por todo lo bueno que viene para ti. Por haber vencido el maldito cáncer. Juntas, porque sin ti dudo mucho que hubieras sido capaz. Gracias por todo tu apoyo, Victoria. ¡Ay, Camila! ¡Qué felicidad! Yo pensé que estabas enojada conmigo. ¿Pero por qué? Por la sorpresita que te di el otro día. No, enojada no. Más bien confundida, preocupada, pensativa. ¿Y qué salgaste cuando lo viste? Una mezcla de dicha y tristeza. Fue algo muy extraño. Ay, Camila, se me volteó el mundo. Para serte franca, no soy la misma desde ese día. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Por eso es que tomé la decisión de confrontarlo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vas a buscarlo? Pues sí, es que no hay más opción. Voy a verlo. Hablar con él para darme cuenta de qué es lo que realmente siento. Estoy a punto de retomar mi vida con Enrique. Y si voy a hacerlo, tiene que ser con total tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto. Me parece maravilloso. Y es más, llamémoslo ya. Yo te acompaño. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? Jerónimo va a regresar muy pronto a España, Victoria. No tienes mucho tiempo que digamos como para andar con dudas. Pero es que tampoco quiero parecer una loca acosadora. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ay, pues no lo sé, pero voy a encontrar la manera de verme con él. Y de aclarar mi cabeza y sobre todo mi corazón. Bueno, hazlo por eso.